Vale, ahorita lo que va a hacer es recorrer de aquí hasta el tope, son como unos 400 metros, y bueno, ahí va a ir haciendo también ya los cambios. Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva rodada, esta vez nos vamos a ir a Huamantla, al pueblo donde es Peter, pero en esta ocasión nos acompaña un blogger, él es Den Bon, y como en cada rodada, Chucho, y también nos acompaña Wendy, que está haciendo cámara toda la vida, sin ella no podríamos hacer estos videos, y pues nos vamos a ir a ver a Peter, vamos a ir a ver a su hermana que se compró una moto, una TC200, así que vamos a ir a conocerla, vamos a ir a enseñarle un poco, y también Chucho aplicará la de ser el maestro de moto, que Dennis también va a aprender un poco sobre cómo andar en moto. Así que nos vamos a Huamantla, a un lugar que se llama San Francisco Tecuac, así que vámonos. Llegamos a la casa de Peter, ahí está su papá de Peter, a empezar a ver a Peter, a Peter, y a enseñarles a andar en moto, así que... En esta situación primero son los hombres, y antes de cualquier cosa, necesitamos el estómago lleno. ¡Ah, bueno, los invito a que puedan seguirme en mi blog, Den Bon de Blogger, tenemos Instagram, Facebook, hablamos de música, entretenimiento, y bueno, vamos ahorita a colaborar con mi gran amigo y compañero del alma, Jesús, quien nos va a enseñar primero a rodar, y después ya vamos a tener una entrevista posteriormente, para que puedan conocer un poco más de él, y lo que nos quieren mostrar cada día con su blog de motos. Dale, bueno, pues estamos por empezarle a dar clases a Dennis, tan esperado. Ya recibí una pequeña instrucción antes, de lo básico, ahorita va a empezar a manejar, va a agarrar mi moto, cuídala. Este, bueno, ya, vas para arriba. El casco es importante, no puedes ni siquiera subirte a mi moto y arrancarlo sin tres cascos. Los que no traen cascos son muy guarros. Vale, ahorita lo que va a hacer es recorrer de aquí hasta el tope, son como unos 400 metros, y bueno, ahí va a ir haciendo también ya los cascos. Ya que encendió, ahora sí, me quilléseme. Ah, otra vez. Ah, otra vez. ¿Eso no es práctico, ahorita? ¿Sá que estoy de aquí? Sí, sí te dan nervios, te dan nervios porque, pues al fin y al cabo, a diferencia de un vehículo como un coche o algo así, no cuentas con la protección que tienes en todo lo que es, lo que implica el vehículo. Aquí pues vas tú solo contra el viento y pues tienes que disfrutar el momento, sentir la máquina y eso es lo que a mí me está costando un poquito más, pero pues vamos a intentarlo y esperemos que salga bien. ¿Vale? Por lo menos esos acelerones que doy cuando me están iniciando de ahí. Ay, ay, ay. Ya los sé. Pues estoy nervioso porque creo que no se está parando. Y no se paró. ¡No se paró! ¡No se paró! Sí, se paró. Me siento orgulloso. Me siento orgulloso. Casi me llevo al público. Y siente padre porque... Sientes el viento en primera, ¿no? Sientes cómo recorre por todo tu cuerpo y sientes la velocidad. Y que te sientas uno mismo con la moto. Es importante. Lo que él decía era, en este llevas el control de la moto y en el acelerador llevas el control de tu vida. Esto es un chavo. Yo le enseñé. Les presento a... A mi hermana, que recién se acaba de comprar su TC200, salidita de Itálica. Aquí, mi hermana, ya con anterioridad ya le había mostrado unas pequeñas clases. Más o menos allá, anda, le falta más práctica. Ahorita les va a mostrar lo que he aprendido solita porque no he podido venir a enseñarles. Dios, que no te calles. Que el Dios de las motos te acompañe un poco. Hay un coche ahí. Tengo miedo de lo que pase ahí. Se estaba haciendo en el lado. Sí. El paso. No, ya está. Ya llegó al topo. Se la apaga, señor. Pero le está dando la vuelta. Disculpe. La primera vez en mi moto anterior se cayó cuando quiso dar la vuelta. Le rompió el espejo antes que compranme algo. Es todo una proya. No sé cambiar de velocidad, no sé dar las vueltas, pero ya no se me apaga. Ya a mí no se me apaga. Ya es un avance. Ya camina. No se me apaga como allá, ¿no? La anterioridad ya había agarrado la moto, entre primera y segunda, nada más. Le cuestan un poco las vueltas. Espero que todo salga bien y que no vaya a caer. Una de las cosas importantes, como lo menciona Chuchel, es el uso del casco. Que la fuerza te acompañe. No, no me te caes. Nadie se ha caído, así que espero que no sea ella la que se caiga. ¿Dónde va a quedar el honor del canal? Yo dije que no, ¿eh? Yo dije que no. Salve a la vuelta. Tú así chingona, ¿eh? Este. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Sí. No, 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 no. Lo difícil es la vuelta. Le enseñé una 150, una FT, y se cayó como dos, tres veces a la hora de dar. La vuelta esta es más pesada. Sí, a la segunda. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué te fuiste a la zanja? Ah, pues acá, de error más vuelo. Ya le dije aquí a Dennis que es cuestión de práctica, estar todos los días, en tu caso no vas a poder güey, pero así constantemente y después es como por hábito que lo haces ya todo, el control del amor. Y los invito a que no se pierdan la entrevista, ahorita terminando de ver este video, la entrevista con Jesús, entonces para que conozcan un poquito más de su blogger favorito de las motos. Ya la hizo, ya sabe la verdad, le falta nada más cambiar a mi segunda y seguir cambiando la velocidad, es aquí, ¿para dónde te vas a llevar tu moto? Cuando aprenda para el DP, y ya de ahí, pues viaja el churro, o para lo que lo comprenda, no viene. No me queda más que agradecerle a Wendy por acompañarme en estos primeros viajes, poco a poco va a empezar a agarrar confianza. Wendy, felicidades por ya pasar a la segunda, no caer en la vuelta. Y amigos, pues no me queda más que despedirme, aquí van a aparecer las redes sociales en las que pueden seguirnos, compartan el video, y pues pronto subiremos un viaje, no olviden compartir el video, no olviden darle like, darle un dislike y dar su comentario, y pues activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos un video les aparezca. Así que pues muchas gracias y nos vemos, hasta la próxima. Chau. Chau.